Música Señores, saludos, buena tarde, bienvenidos a EN Mérida. Aquí estamos, es miércoles, miércoles 23 de noviembre, año 2022. Como siempre en compañía de Edmundo, Ledesma Guerra. Juan Freddy, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, se le nota que está bien. De rigor yo preguntarle cómo se siente en el día de hoy. Yo sé que usted hoy coge una pelea especial. Estable, pero bien. Dígame una cosa, ¿qué ha visto en la calle como novedad? Bueno, mucho calor. La gente quejándose de la inflación que no cesa, los precios siguen altos. La gente es medio asustada porque ahora cree que cada vez que a alguien se le pega es un ladrón. Achivo a la gente de que se le pega algún motorista, un carro con la luz en medio. Pero sí también he visto mucha gente que ha reconocido que la acción del gobierno ha sido buena en el sentido de permitir que, o sea, el tema de que no se prohíba la venta de bebidas alcohólicas hasta después de la día de la noche. Entonces hay cosas buenas y cosas malas. En sentido general, la gente luce un poco preocupada. ¿Por el asunto de la violencia y delincuencia? Sí, luce preocupado por el tema de la violencia. De todas maneras, miren lo que dice el informe del tiempo para hoy. Que se mantienen las mismas condiciones, la débil vaguada que está afectando el territorio nacional, permanece ahí, está provocando lluvia en horas de la tarde, desde hace dos o tres días, asimismo continuarán, pero hay un cambio notable de la temperatura ya promedio. Usted sabe que teníamos el promedio del tiempo sobre 26, 28, 30, 32. Bueno, pues ya vi que se promedió entre 25 y 24, haciendo el conteo general. La gente que sepa que si va a salir esta tarde, que lleve paraguas en mano porque ha estado lloviendo, para lo fin a desreguardarse porque anda una influenza bastante mala, y el que se moja está expuesto a resfriarse. Entonces ya lo saben los amigos que la Estación Central de Meteorología dice que la débil vaguada seguirá provocando lluvia, que la temperatura han bajado en horas de la noche, pero se mantiene aún mucho más fresco por debajo de los promedios. Y esas son las condiciones. Vamos a esperar que se mantengan así y hacia abajo, porque la gente ahora en estos días de víspera de diciembre, cuando celebramos la Navidad, Año Nuevo, Pascua, se apresta a salir a comprar con énfasis en lo que va a ocurrir mañana, el día de Sun Giving Day. Así que se dice. Así es, sí. Sí, día del pavo. Aquí hay muchos hogares que lo están celebrando en República Dominicana, y ya los supermercados están haciendo la oferta del pavo en su diferente categoría de venta, pero no está abundante el pavo. Bueno, he visto en la prensa que la grande cadena de supermercados dicen que tienen, pero no abundante. O sea, la gente está buscando su pavo y está escaso. Concho. ¿Eso es un problema, don Freddy? No, hombre, no. El que no encuentre pavo que coma pollo. Bueno, es que la tradición es pavo. La tradición es pavo. Bueno, es que está caro, don Freddy, es que la cosa... No es por sí que aquí no hay una tradición de producción de pavo, sino que eso es algo que se ha importado aquí de repente. No tiene nada de malo. Nosotros de compraron imitando a los Estados Unidos, por eso no tiene nada de malo. El caso es que aquí no hay una tradición de producción de pavo. Entonces, como todo está caro, en Estados Unidos todo está caro, hay que recordar que uno de los países que ha sido más afectado por el tema de inflación en precisamente Estados Unidos. Entonces, es de entender que cualquier cosa que venga en Estados Unidos debe estar cara. Sí, está caro. Y eso se tiene que reflejar necesariamente en la República Dominicana. Entonces, bueno, el que quiera comer pavo, que coma pavo caro. Así es. Pero la gente luce animada y qué bueno que es así. Sobre el tema de la salud, sigue el Ministerio de Salud Pública advirtiéndole a la población de que acudan a vacunarse contra la influencia porque es gratis esa vacuna y es costosa en el mercado privado. Y aquí se le pone gratis a todo el mundo. Salud Pública dice que tienen existencia cerca de medio millón de vacunas. Se han vacunado una buena partida de mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Pero la vacuna vale para todo el que desee ponérsela. Siguen aumentando los casos del nuevo contagio del coronavirus. Subió bastante. La positividad diaria está hoy casi en 15, 14 y pico. Entonces... Está alta. Está alta, está alta. Muy alta. Llegó a ponerse en 3%. Bueno, pero don Freddy, como dijimos el lunes y creo que lo repetimos el día de ayer, va a seguir subiendo. Definitivamente va a seguir subiendo porque en estos días la gente... Bueno, mire el lío que se armó porque le estaba pensando eliminar la bebida a partir de las 10 de la noche. Miren el lío que se armó. Eso le da una idea. Pues chuta inventando. Exactamente. Otra chuzada. Sí. Eso le da una idea de cómo la gente en estos días pues se pone en fiesta. Entonces, no cabe la menor duda de que el gobierno debe estar claro en que en estos días habrá un incremento de la incidencia. Sí. De de COVID porque la gente está en fiesta. Y en diciembre también. Sí, sí, sí. Así va a ser. Así de sencillo va a ser. Así de sencillo va a ser. Hay el informe del secretario de Salud Pública. El secretario no, el ministro de que el señor Rivera Daniel Rivera Daniel Rivera de que el niño haitiano que está interno en el hospital central de Montecriti de cólera afectado de cólera está estable. Que se logró estabilizarlo y que su progreso ha sido muy visible. O sea, llegó en un estado preocupante pero se estabilizó y tal vez no se han presentado nuevos casos. Pero sí hay problema en la frontera compañero Edmundo. Hay problema porque tanto el paso franco de frontera norte por Dajabón Juana Mendes Dajabón de este lado Juana Mendes de aquel lado está cerrado de mala manera. De mala manera porque se hizo el día de mercado el lunes y una vez los haitianos compraron todo se retiraron y al retirarse cerraron la puerta y la soldaron para que no se pudiera abrir en protesta por lo que ellos llaman persecución que tiene el gobierno dominicano contra los haitianos ilegales aquí en República Dominicana. eso a partir del comunicado que emitió la embajada norteamericana en Santo Domingo y eso ha motivado que los haitianos cierren el paso fronterizo de norte y el paso fronterizo de sur central en Elia Piña también. Bueno don Freddy la verdad es que a mí no me extraña porque históricamente los haitianos aprovechan cualquier coyuntura para armar un lío sin razón con mucha frecuencia sin ningún tipo de razón así que el hecho de que ellos ahora estén en eso a mí no me sorprende la verdad que no me sorprende eso es normal en ellos que agarren y por cualquier cosa por cualquier disparate tengan una excusa para armar un lío a la República Dominicana y acusarlo de todo lo que se le ocurra así que no es nada extraño yo diría que la autoridad dominicana tiene que tratar con mucho cuidado este tema porque también hemos visto unas cuantas actitudes del gobierno norteamericano ahora creo que está prohibiendo el comercio del azúcar acusándonos de violación de los derechos humanos de mal manejo a los trabajadores del sector cañero bueno y la verdad es que detrás de todo esto lo que está es el plan que se ha montado ante la negativa de la República Dominicana de aceptar que no quieran imponer una migración haitiana ilegal de manera desbordada todo el mundo sabe la posición que ha tenido el presidente de la República en los organismos internacionales en cada evento internacional que ha actuado con mucha como diría con mucha nacionalidad haciendo respetar nuestros derechos soberanos y bueno Estados Unidos acostumbrado a que lo que ellos digan es lo que tiene que ser y a que todos los paisitos pequeñitos como nosotros se subyuguen a sus intereses muy particulares aunque eso implique mancillar la economía y la dignidad y la oportunidad de prosperidad de países como el nuestro pues entonces ellos no han están buscando la manera de arrinconar la República Dominicana entonces hay que tratarlo con mucha inteligencia porque el solo hecho de tener en contra a Estados Unidos es un gran problema pero mucho más si ellos logran imponer la idea de que ciertamente nosotros somos un país racista xenófobo que estamos maltratando a extranjeros entonces eso puede crear una situación extremadamente difícil para la República Dominicana así que saludamos la decisión y la actitud que ha tenido el presidente de la República pero al mismo tiempo esperamos que se actúe con mucha inteligencia para poder abordar esta situación con éxito si mire hoy todavía continúan expresando apoyo a diversos sectores de la sociedad apoyo al presidente Luis Sabinader y en su posición radical de que este es un país soberano que tiene pleno derecho y autoridad a ejercer una política migratoria que le acomode a los intereses soberanos del país y que bueno que por primera vez en mucho tiempo yo he visto que toda la corriente política ideológica y de diferentes manifestaciones llegan repaldando al presidente hay unidad en esa decisión del presidente que dijo que las deportaciones no se detendrán que por el contrario serán incrementados inició ese programa lo está llevando a cabo y lo está repaldando el país en todos los sectores importantes de la sociedad se han expresado en esa dirección Estados Unidos por su parte sigue haciendo presiones internacionales a nivel de socios colaterales como son la ONG que operan en Haití y en diferentes puntos de Latinoamérica para expresarse en lo que ellos llaman peligro por la persecución a la persona de color que llega a la República Dominicana una falacia una mentira que se ha inventado la embajada norteamericana aquí en Santo Domingo y nosotros queremos solidarizarnos una vez más con el presidente Luis Abinader con su política migratoria con los planes que lleva en esa dirección que no se detengan que bastantes problemas tenemos nosotros aquí para resolver para hacernos cargo de problemas de otros que en nada no benefician todo lo contrario no perjudica claro, claro la verdad es que hay que repetir todo el mundo lo sabe bueno incluso salió una información de la representante del Banco Mundial que reconoce que primero que los los aportes y el apoyo que ha dado la República Dominicana a Haití son inconmensurables sí, sí, sí por un lado por otro lado que el aporte que la República Dominicana no puede asumir ese tramo que sencillamente es demasiado para nosotros que somos un país pequeño que es un asunto de la comunidad internacional que tiene que encargarse del problema haitiano no puede la República Dominicana sobre ello creo que ese es el discurso que tenemos que mantener los dominicanos porque no hay de otro esa es la única esa es la única solución real que existe con el problema que tenemos con respecto a Haití así que bueno eh continuar continuar con nuestra política de manera soberana y saber cómo manejar las presiones que están viniendo desde otras latitudes especialmente de Estados Unidos así es mundo con el permiso suyo con el permiso de nuestro televidente nos detenemos brevemente para ver los mensajes comerciales de reparto a este espacio en meridiano a este espacio en el centro para ver CC por Antarctica Films Argentina